Buenas noches ¿Quién se encuentra con nosotros esta noche? ¿Quién se encuentra con nosotros? 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 Hola! Queremos que te acerques ¿Hablaron? Saludos hasta Cortázar, Alex y Alonso ¿Dónde te encuentras? ¿Qué fue eso, güey? Hola Ay, güey ¿Hay alguien ahí? Ven Oigan Están escuchando ¿Dónde estás? ¿Hoy? Hola Se mira algo muy raro Se está escuchando ¿Quién está aquí? ¿Te encuentras con nosotros? Oigan Hey Voz de niño ¿Qué fue eso? Hola No manches ¿Hay alguien ahí? Ahora viéndatelo güey Santificado es tu nombre Venga Esto es tu reina Gracias Señor Tu voluntad de la tierra Como en el cielo Dona su nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas También como nosotros Perdona nuestras ofensas No nos dejes que Dejamos la tentación Libranos del mal Amén ¡Muéstrate! Se soltó el viento Así es Lo más fue que empezamos A invocar A rezarle Nada más empezamos A rezar Y se soltó el viento Hola Escuchen Escuchen eso No manches ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Wow No escucho No escucho güey ¿Qué chingados es eso? ¿Qué chingados es eso? ¿Qué chingados es eso? Mirá ¿Qué chingados es eso? Es que no me pasa Ah buenas Ah 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 double con la risa, pero esa fue para acá atrás ¿que? esa es la que no fue para acá atrás no se vean los donde sea, yo lo escuché para atrás es que con el viento hola buenas noches no manches cuando quieran es que, usted puede escuchar licencia es para adelante es una persona es alguien si, es alguien es que está bien mojado es que está bien mojado ¿eh? puede ser ¿se fue por ahí? creo que sí wey es que wey es raro hola ¿estás bien? ¿estás bien? ¿quién eres? hola 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 Porque para acá gente no sube, güey. Ya ves que te había dicho que es un lugar arqueológico, por eso no sube gente. Está bien culera, güey. Hola. Sí, güey. Es que es lo que el viento se trae, güey. Estamos ahí en cuidado, recuerden que es Barranca. Ah, sí, cierto, es para Barranca. Es Barranca, acuérdense. Mira, güey, aparte ya está todo bien verde, güey. ¿Te acuerdas de la última vez que vinimos? Uy. ¿Qué es eso? ¡Ey! Hay que tener cuidado porque si aquella vez no estaba lloviendo. Sí, está resbaladísimo. Hola. Está viendo gente, güey. Hasta la madre aquí. Es que anda aquí. Voy a escapar, güey. No se puede. Escuchen, escuchen. Oye. Es que no se mira ni más. Sí. ¿Estás bien? No, man. Echenme la mano a distribuir Vamos a distribuir Si No se Ustedes chiflaron? No se No se Hola ¿Estás bien? Uy 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 ¿Escuchas? Si güey ¿Quién eres? No se ¿Qué dice dentro? Uy Uy ¿Escuchas? Polifiéstate Hey Hey Uy 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 Amigos Amigos Yo me acuerdo que la otra vez bajamos más güey Pero por aquí no es No se No se Uy 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 Hola ¿Qué? 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 No se No se No se No se No se Escucho Uy 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 Por acá hay pura pinche rama atrás de mí ¿Qué quieres que nos vayamos? Vamos a caminar para allá güey por aquí está enojete No se No se ve nada güey Mi interés está caído güey ¡Borres a las 13 verdades! ¿Qué dijo güey? No se Puta que se movió en otro celular para poner las 13 verdades Yo todavía no traigo güey ¿Tú traes? No traigo te digo ¿Tú traes el otro celular? ¿Qué? ¡Présemelo para sacar las 12 verdades! Ay güey ¿Está muy bueno? ¿Eh? ¿Voy? No se escucha ¿Puedes decirle una pequeña blanca? Sí 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 Muéstrate ¿A qué vienes aquí? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? ¡Muéstrate, bruja! ¡Yo te reprendo en nombre de Cristo! ¡Ay, cabrón! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué pedo? Me jalaron, güey. ¿Qué es lo que yo? Me jalaron. No, es que no, un poco, volteé rápido. ¿Te jalaron? Me jalaron, güey, la mochila. Otra vez. ¡Lo amables, güey! ¡Yo te reprendo en nombre de Cristo! Uy, se está burlando. Sí, pero ese no es el nombre de hombre. ¡No manches, güey! ¡Muéstrate! ¿Qué, güey? No escucho, güey. No sé qué dice, Álvaro. No escucho. Es que no me cabe. ¡Muéstrate! Caminen más adentro. ¿Viste? Sí, digo eso. Me dicen, es que se escucha como si tuviera una máscara. Es que estamos muy lejos. Se escucha lejos. No más. No más. Es una barranca. Es una barranca. Esto es una barranca, amigos. Lo que les estamos mostrando es la mitad de la barranca. Todavía sigue hacia abajo. ¡Te voy a reprender! No manches. Estamos aquí los tres puntos. No, no, no. No me dicen para él. Uy, uy, uy. Es que no lo entendemos nosotros tampoco. Uy. no mames que fue eso que fue que fue no mames fue una acá arriba de nosotros fue otra arriba de nosotros fue otra arriba gracias por sus estrellas no no fue Paco no manches como voy a ser yo dicen que miraron una escoba que fue otra arriba de nosotros nos agarramos del árbol tengo miedo estaba bien feo hola yo siento que hay alguien ahí otra vez que güey no mames está escuchando un cabrón muéstrate yo te reprendo hola déjate ver para pegarte es que están haciendo algo es que están haciendo algo güey pero o sea miren amigos no se puede pasar miren miren está la peña y el barranco ya para allá abajo miren hasta se miran los árboles así del lado miren o sea chequen estamos en una zona montañosa hola hay alguien ahí sí mira güey con que ahí estoy grabando algo de negro algo está allá está viendo algo de negro ahí irá atrás de ustedes caminaron ¿eh? sí sí ¿dónde estás? hola no manches güey muéstrate yo creo que sí es una secta güey hola quiero verte ¿estás ahí? tengan cuidado porque muéstrate manifiestate bruja dicen que hay alguien subido en un árbol güey ¿dónde? ahí está ¿qué? no estoy solo no mames queremos mirarlos ¿qué fue eso? alguien caminó atrás de ti güey ¿eh? dicen en los estrés se cagaron y seguimos cagados hermano la neta hola pero arriba ¿de cuál árbol amigos? ¿de cuál árbol? hay muchos árboles aquí ¿cómo pueden ver? esa madre es una buena ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? ¿oy? ¿escuchaste? muéstrate ven no te tenemos miedo ¿dónde miraron la sombra? hola ¿te puedes mostrar? dicen que van a cantar sacaremos a ese güey de la barranca ¡ay güey! güey un golpe güey un golpe fue un golpe ¿dónde estás? güey no me diga güey para acá corrió algo Paco ¿verdad que sí? sí viene algo bien cabrón como subiendo a la verga no güey no me dejen atrás no sé güey miré algo como bien cabrón güey feo horrible algo de negro a ver suba a ver si sale a ver si sale para acá arriba si está en resbaloso güey es cerro sí güey es que aquí nos chingan fácil para abajo ¡ay güey! ahí viene algo ¡ay güey! a ver si se deja a ver ¡ay güey! esa avenida caminando hola 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 muéstrate muéstrate no está mejor güey porque se ha manifestado ¿cómo te llamas? aquí ya estamos seguros miren ya está plano aquí ya está plano miren ya está plano y todo eso es barranca ¿estás ahí? muéstrate venía algo feo algo negro yo lo miré no lo pude grabar pero sí miré que venía algo muy feo hacia nosotros y no venía ni caminando venía como elevándose para arriba nomás sepa más es que sería muéstrate bruja bruja voy a rezar las 13 verdades ¿te escuchó? sí muéstrate uy allí anda güey ¿estás ahí? uy ¿qué fue eso? ¿estás ahí? ¿cómo estás? oye muéstrate estamos explorando nada más no nos ataques ¿estás ahí? ¿estás ahí? o sea adentro de nuestras vidas que hago para que salgan los comentarios de engrejo güey no mames güey lo malo que cuando los invitas no vienen poco hola ¿hay alguien ahí? acércate uy aquí hay algo Paco aquí hay algo algo está respirando como un animal grande güey hola es como un animal grande escuchó como hizo se fue yo ¿escuchaste? hay una rama de una fe no mames uy los árboles arriba los árboles güey en los árboles hola si es una huel es una huel es una colacionada de hecho ni ganas tenía de venir güey bueno si tenía ganas pero como estaba el clima dije nada ¿quién? yo güey dije va a estar muy aeroso y no se va a escuchar muéstrate manifiestate cuándome las 13 verdades ¿no? si no se debe si dale dale güey 13 otros celulares vamos a usar las 13 verdades vamos a distribuir amigos hola hoy 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 no se no se muéstrate voy a rezar las 13 verdades no aquí no hay jaguares ni leones ni ni nada de eso gracias a dios hoy escuchaste eso si lo escuchaste varios hoy un grito de niña no 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 13 verdades hoy dios mío vamos a distribuir amigos ahí viene lo bueno si la rezo dale güey la santa casa de jerusalén donde jesucristo crucificado vive reina por siempre jamás las tablas de moisés donde dejó grabada su divina ley las tres divinas personas de la santísima trinidad padre hijo y espíritu santo los santos cuatro evangelios las cinco llagas que quedaron en el sagrado cuerpo de nuestro señor jesucristo los seis canelabros que arden en el altar para celebrar la misa mayor aquí aquí las siete palabras que dijo jesucristo en el madero santo de la cruz las ocho las ocho angustias las ocho que existen en el trono de la beatísima trinidad que viene que viene que viene que viene que viene los doce apóstoles que acompañaron a jesucristo desde su predicación hasta su muerte en la cruz en el calvario los doce apóstoles que acompañaron a jesucristo desde su predicación hasta su muerte en la cruz en el calvario chequen como está de piedroso no podemos caminar rápido las once mil vírgenes que asisten al trono de la beatísima trinidad los diez mandamientos los nueve meses que maría santísima trajo jesucristo en su purísimo vientre las ocho angustias las siete palabras que dijo jesucristo en el madero de la santa cruz los seis candelabros que arden en el altar para celebrar la misa mayor las cinco llegas que quedaron en el sagrado cuerpo de nuestro señor jesucristo uy wey una risa los santos cuatro evangelios uy wey uy las tres divinas personas de la santísima trinidad padre hijo y espíritu santo las tablas de moisés donde dejó grabada su divina ley y con esto te tumbo brujo bruja la santa casa de jerusalén donde jesucristo crucificado vive y reina por siempre jamás amén escucha escucha escuchen 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 primero hay alguien acá atrás ahí arriba presa es que nos pueden rodear si no nos vuelve te reprendo en nombre de cristo brujo bruja hola muéstrate tengo mucho miedo nunca me había pasado esto a lo mejor es una corazonada estoy escuchando bien cabrón uy uy no se que fue bruja brujo a lo mejor si lo tumbaste ya no se escuchó no se escuchó nada no 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 uy que fue que fue que fue que fue un animal un animal un animal un animal un animal digo que así se escuchaba un colado desde hace rato yo así escuché yo no escuché nada muéstrate estás ahí ¿dónde estás bruja? muéstrate ay güey queremos verte oigan oigan ya te tumbamos bruja bruja ¿no verdad? no ya no se escuchó a lo mejor si lo tumbaste Paco se deslizó ya ves que la bruja los deslizan mucho pero la neta tengo mucho miedo mejor vámonos no se que vaya a pasar si nos quedamos yo también siento bien cabrón no se por qué siente que va a pasar algo no se lo mismo cuando me pongo así con este miedo no es porque tengo miedo de lo que está pasando sino de lo que puede pasar ay güey subiste güey como su madre y venía subiendo algo no sabemos qué era no vamos ¿te podemos ver? ahora me está hablando la cabeza más chingue muéstrate ¿dónde estás? escuche hola voy a chocar piedras en el nombre del Padre amén Espíritu Santo, Amor al Padre, Amor al Hijo, Espíritu Santo, Amor al Padre, Amor al Hijo, Espíritu Santo. ¡Las 13.000 luces a la luz y los 13.000 rayos del sol! Ya está lloviendo. ¿Qué fue? Fede, fede, fede. ¿Qué fue? ¿Qué pedo, güey? No mames. Fede, fede, fede. ¡No mames! ¿Qué fue eso? no, no mames me estoy sintiendo mal de la cabeza alguien gritó sí, así es ¿chiflaron ustedes? alguien chifló, güey le hicieron fui yo, güey no, pero te digo que le hicieron así escucha o sea, miren, estoy dando vuelta todo, miren y mada ay, Dios mío ¿qué es lo que me deten? no, es el que me deten sí, güey, se escucha un poco como si suben tienen que subir por donde subimos que pedo cabrón si we se puede No, 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 no. Escucha, escucha, escucha Usted me va a cortarla Quisiera mostrarles un día, si regresamos, la solita, para que vean lo difícil que nos vamos a pasar de este lugar, que mejor vamos a portar, discúlpenos, porque si nos caemos, nos madrían hasta los celulares Si wey, hay un vehículo, ahí donde estacionamos el carro, esperemos que no sea gente mala, por eso vamos a tener que salir, gracias a la gente que se conectó, muchas gracias, Dios los bendiga, no olviden distribuir, compartir, aunque este video haya terminado, dejen su like y nos vemos el día de mañana por Juventino Paranormal en Youtube y Facebook, Elbrey420